Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado la discusada, prometida de corazón Por la provincia de Puerto Plata, no la cambio por nada Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España No más promesas, impórtame Votar por Ibañán, es votar por ti Yo quiero un pueblo feliz, lleno de oportunidad Estamos contigo Ibañán, dale pañá Ibañán, el pueblo está contigo Mi diputada, dos mil días, es contra mi lobo Ibañán, para que vamos a ir Ibañán, dale pañá Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado la discusada, prometida de corazón Por la provincia de Puerto Plata, no la cambio por nada Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España No más promesas, impórtame Votar por Ibañán, es votar por ti Yo quiero un pueblo feliz, lleno de oportunidad Estamos contigo Ibañán, dale pañá Ibañán, el pueblo está contigo Mi diputada, dos mil días, es contra mi lobo Votar por Ibañán, adelante va Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado la discusada, prometida de corazón Por la provincia de Puerto Plata, no la cambio por nada Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España No más promesas, impórtame Votar por Ibañán, es votar por ti Yo quiero un pueblo feliz, lleno de oportunidad Estamos contigo Ibañán, dale pañá Ibañán, el pueblo está contigo Mi diputada, dos mil días, es contra mi lobo Dale, dale pañá Ibañán, dale pañá Votar por Ibañán, dale pañá Ibañán, dale pañá Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado la discusada, prometida de corazón Por la provincia de Puerto Plata, no la cambio por nada Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España No más promesas que me han jurado Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por ti Yo quiero un pueblo feliz, lleno de oportunidad Estamos contigo Ibañán, dale pañá Ibañán, el pueblo está contigo Mi diputada, dos mil días, es contra mi lobo Votar por Ibañán, dale pañá Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado la discusada, prometida de corazón Por la provincia de Puerto Plata, no la cambio por nada Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España No más promesas que me han jurado Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por ti Yo quiero un pueblo feliz, lleno de oportunidad Estamos contigo Ibañán, dale pañá Ibañán, el pueblo está contigo Mi diputada, dos mil días, es contra mi lobo Votar por Ibañán, dale pañá Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado la discusada, prometida de corazón Por la provincia de Puerto Plata, no la cambio por nada Votar por Ibañán, es votar por ti Votar por Ibañán, es futuro de España No más promesas que me han jurado Votar por Ibañán, es votar por ti Yo quiero un pueblo feliz, lleno de oportunidad Estamos contigo Ibañán, dale pañá Ibañán, el pueblo está contigo Mi diputada, dos mil días, es contra mi lobo Ibañán, a la cueva Ibañán, dale pañá Votar por ti Votar por Ibañán, es votar por Ibañán Ibañán, dale pañá Votar por Ibañán Votar por Ibañán не cadena